Don Carlos Cuesta, el resto de contartulios. Muy bien, muy bien. ¿Qué crees que va a ocurrir en esas elecciones andaluzas? Bueno, yo no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero lo que las encuestas están diciendo es que la suma Vox más PP o PP más Vox va a obtener como mínimo 62 diputados y como máximo unos 69. Es decir, no es que sea una mayoría absoluta, es una mayoría absolutísima que acercaría la suma PP más Vox a casi los dos tercios de la Cámara. Yo no sería tan optimista. Yo pienso que puede haber un cierto voto oculto al Partido Socialista, un cierto voto oculto a la izquierda y que, por tanto, a lo mejor esa victoria es algo menor. Ahora, en cualquier caso, lo que está claro es que habrá mayoría absoluta de PP más Vox. ¿En qué proporción PP, en qué proporción Vox? Pues no tengo ni idea. Yo esta mañana, en mi programa Sin Complejos, recomendaba a los dos partidos que sean prudentes, que no pongan los listones demasiado altos, que en el PP no empiecen a hablar de ¡Uy, rozamos la mayoría absoluta! Porque si no, luego se pueden llevar el chasco que se llevaron en Castilla y León. Y a Vox también lo mismo, que tampoco se pongan los listones demasiado altos. Pues vamos a sobrepasar al PP. Bueno, con que tengan una subida hasta por encima de los 20 diputados, pues ya sería un resultado extraordinario. Más vale fijarse objetivos alcanzables y así luego uno se queda satisfecho con el resultado electoral. ¿Que luego los resultados son todavía mejores? Oiga, pues estupendo, tiempo habrá de celebrarlo. Pero yo creo que un poquito de tranquilidad no vendría mal, un poquito de rebajar expectativas. Y yo lo que espero es que salga de ahí un gobierno a lo castellano-leones, que sea para Andalucía el revulsivo que Andalucía necesita. El PP ha demostrado una capacidad económica de gestión en Andalucía, yo creo que innegable. Andalucía otra vez vuelve a ser una región dinámica y próspera. El PP tiene, por otro lado, el problema ideológico. Nunca se atreve a derogar ninguna de las barbaridades que la izquierda pone en marcha. Pero para eso está Vox y yo creo que esa coalición, ese reparto de papeles entre PP y Vox será muy beneficioso para Andalucía porque combinará la buena gestión económica con la actitud proactiva en el campo ideológico, que es lo que están demandando los andaluces y todos los españoles. Por ahí te quería ir, Luis. Si hay un tortazo electoral en esta convocatoria del Partido Socialista, ¿empieza la debacle y empieza a anticiparse la debacle en las generales? Yo creo que Pedro Sánchez está hace muchísimo tiempo en la fase de huida hacia adelante. Todo lo que está haciendo el Partido Socialista últimamente le sale mal. Las elecciones, las mociones de censura fallidas en Murcia. Las elecciones madrileñas donde el PSOE quedó laminado. Las elecciones de Castilla y León donde el PSOE perdió uno de cada cuatro votos que tenía a pesar de todos esos llamamientos a ¡ojo, que viene la ultraderecha! A nadie le importa ya toda esa basura propagandística. Y al final, en las elecciones de Andalucía, yo sin descartar que pueda existir voto oculto, a mí lo que me dice la lógica es que en España hay ya muchísima gente cansada de mamarrachadas, cansada de tonterías, cansada de palabras. Y que es gente que al final, pues llega a fin de mes, ve la factura de la luz y dice oiga, es que vivo peor de lo que vivía hace tres años. Con lo cual, pues me temo que al pobre Juan Espadas le van a pegar en su culo la patada que los electores le quieren dar a Pedro Sánchez. Y por tanto, creo que el resultado del PSOE va a ser malo. Sería otro aldabonazo más en la puerta ya desvencijada del Partido Socialista. Y bueno, pues el Partido Socialista tendrá que ver qué hace porque Pedro Sánchez lo lleva a la extinción. Ahora, tendrá que ser el Partido Socialista el que reaccione porque Pedro Sánchez no va a reaccionar. A Pedro Sánchez le importa un pepino como deje el Partido Socialista. Si al final deja un solar, bueno, mientras él tenga un acomodo en algún puestecillo internacional cuando deje la Moncloa, todo lo demás se la trae al fresco. Así que, bueno, pues no sé, los socialistas sabrán qué quieren ser de mayores. Si quieren seguir dejando que Pedro Sánchez les lleve al precipicio o si piensan hacer algo por evitar que su partido se extinga. Ahora, si se extingue, desde luego no seré yo quien llore por el Partido Socialista porque desde luego no ha habido partido que haya hecho más daño a España y a los españoles que el Partido Socialista. Eso le iba a decir, don Luis. Casi no les demos pista a ver si conseguimos no solamente que pierdan en Andalucía sino que pierdan en las generales y que pierdan el partido que casi va a ser lo mejor que nos puede ocurrir. Muchas gracias, don Luis. Gracias, don Carlos. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.